A ver, hijo mío, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, gracias a Dios has pegado un cambio muy importante. Nos has dado muy mala vida, tanto a mí como a tu madre y a tu hermano. Todo, pues, ya lo sabes, por las malas drogas y por tu estilo de vida, que no has sido muy bueno y nunca has hecho caso a nadie. Verjuicio, de vuelta al inicio contra tu perjuicio. Son muchas contradicciones, lo quiero, no quiero dejar. Hay que tomar decisiones para poder avanzar. He superado adicciones para la paz alcanzar. Hay que echarle dos cojones, la suerte más que el azar. Salgo sigilosamente, parece que voy a cazar. Si lo bailo suavemente, parece que voy a gozar. Sé que todo está en la mente, ¿para qué me voy a engañar? He dejado de ir al bar, de tomar, de sinfar. Me estoy divorciando del vicio, retinada a tiempo es victoria. Tengo un abogado de oficio, que alegó locura transitoria. Casi pierdo el juicio, casi me desquicio, arriba y abajo a la noria. De vuelta al inicio contra tu perjuicio, se vuelve a repetir la historia. Me estoy divorciando del vicio, retinada a tiempo es victoria. Tengo un abogado de oficio, que alegó locura transitoria. Casi pierdo el juicio, casi me desquicio, arriba y abajo a la noria. De vuelta al inicio contra tu perjuicio, se vuelve a repetir la historia. Ha vuelto a dejar la droga A ver si esta vez no la caga He vuelto a quitarme la soga Romántiquita no la saga Dios aprieta pero no ahoga Sé muy bien que todo se paga Que haga lo que haga ya nada me halaga Se clava la daga en mi cora El mejor momento es ahora No te rinda y alegra esa cara Ser sensible no está de moda Entre mierdas todo se compara Todo ese odio te devora El tiempo se paga y no se para Yo me saco la daga del cora Si yo te contara, si yo te contara Esa mierda al final sale cara Aunque solo sea por ocio Tatuado con las pintas de mara Siempre ready para hacer negocio Cantando la tarara majara No me fío ya de ningún socio Si me apunta mejor dispara Yo me quito del vicio, le pido el divorcio Me estoy divorciando del vicio Retirada a tiempo es victoria Tengo un abogado de oficio Que alegó locura transitoria Casi pierdo el juicio, casi me desquicio Arriba y abajo la noria De vuelta al inicio, contra tu perjuicio Se vuelve a repetir la historia Me estoy divorciando del vicio Retirada a tiempo es victoria Tengo un abogado de oficio Que alegó locura transitoria Casi pierdo el juicio, casi me desquicio Arriba y abajo la noria De vuelta al inicio, contra tu perjuicio Se vuelve a repetir la historia Hola hijo Ha sido un camino largo Ha sido un camino difícil Has dejado muchas cosas feas detrás Y sobre el tema de tu música Solo quería decirte Que si es lo que a ti te hace feliz Adelante Aunque sepas que sea un camino duro Tú ya sabes de eso Me estoy divorciando del vicio Retirada a tiempo es victoria Tengo un abogado de oficio Que alegó locura transitoria Casi pierdo el juicio, casi me desquicio Arriba y abajo la noria De vuelta al inicio, contra tu perjuicio Se vuelve a repetir la historia Me estoy divorciando del vicio Retirada a tiempo es victoria Tengo un abogado de oficio Que alegó locura transitoria Casi pierdo el juicio, casi me desquicio Arriba y abajo la noria De vuelta al inicio, contra tu perjuicio Se vuelve a repetir la historia ¡Gracias!